Muy buenas tardes y comienzo también con un gran agradecimiento a la ACDP por facilitarnos este encuentro, que así como ha dicho el señor obispo, yo también pienso que puede ser providencial, que es providencial, porque los tiempos no son fáciles, son más bien difíciles y todos tenemos que empezar a caminar. Como lo que me corresponde es presentar al profesor José Manuel Otero Novas, es lo que voy a hacer. Voy a hacer una brevísima presentación. El profesor José Manuel Otero Novas es de Vigo, mucha gente le conoce más que yo. Voy a decir algunas cosas que es obligado, porque a lo mejor algunos jóvenes no saben su trayectoria. Tienen una larga trayectoria y yo solo voy a anotar algunos aspectos que son los que seguramente ustedes conocen. Nació en Vigo. Luego realizó estudios de derecho en la Universidad de Oviedo, donde obtuvo premio extraordinario. En 1967 aprobó las oposiciones de abogado del Estado. Tenía solo 27 años. Es una realidad muy diferente a la actual, ¿no? Ejerció durante siete años en la provincia de Lugo y en 1974, con 34 años, aprobó una segunda oposición, más difícil, de inspector de los servicios del Ministerio de Hacienda. Durante toda su vida ha trabajado en el sector público, primero en Galicia y después en el Ministerio de Hacienda, en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y nuevamente en el Tribunal Supremo, donde se jubiló. Ha tenido, junto a la actividad en el sector público, también una actividad política. Fue fundador y miembro del Grupo Tácito, grupo de intelectuales que prepararon y participaron activamente en la transición española. En 1975 fue nombrado director general de Política Interior, al ser designado presidente Adolfo Suárez. En el 76, del 76 al 77, es subsecretario técnico del presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, con el que trabajó en estrecho contacto. Fue ministro de la presidencia del año 77 al 79, ministro de Educación del 79 al 80 y, posteriormente, diputado en varias legislaturas. Ha hecho compatible todo el ejercicio en la actividad pública con el ejercicio privado de la abogacía, principalmente en empresas mercantiles actuando como árbitro. Es autor de varios ensayos y libros de carácter político-social en los que une una lúcida inteligencia, una rica experiencia y una reflexión de la política española, a veces también de la europea. Unos de estos libros, algunos de estos libros, el primero, Nuestra democracia puede morir, Defensa de la nación española, Fundamentalismos enmascarados, Los nuevos extremismos, El retorno de los Césares, Mitos del pensamiento dominante, Paz, Democracia y Razón. El último, Lo que yo viví, Memorias, Políticas y Reflexiones. Quiero hacer hincapié brevísimamente en algunos aspectos que me llaman la atención de don José Manuel Otero Novas. Una es su vocación de servicio en lo público. En ese sentido, yo creo que tiene una vocación que se identifica con la ACDP a la cual pertenece. Búsqueda del bien común a través de la política, pero no solo a través de la política, a través de la cultura, a través de otras acciones. Otro aspecto que también valoro y que me parece muy importante es que es un intelectual de altas miras, cuya opinión y planteamiento son muy valorados. Leer sus libros, sus artículos, escuchar conferencias y entrevistas, que hoy tenemos esa oferta a través de Internet, nos ayudan, nos invitan a pensar, nos hablan de la defensa de los derechos, de la dignidad de la persona y de otros temas de mucha importancia. Considero que tal vez en la democracia española, que es un poco joven, por no decir inmadura, pues él tiene una mentalidad moderna que le hace estar alerta de las nuevas formas de totalitarismo e intromisión. En ese sentido, el título de la conferencia, el compromiso de la libertad, está precisamente relacionada con todo esto. Él es presidente, por último terminar, es presidente del Instituto de Estudios de la Democracia, creo que todavía, si es así, de la Universidad de San Pablo Oceo y es miembro de la CDP. Leí en una de las entrevistas que te hacían una frase con la que voy a acabar. Él está preocupado porque hay que preparar a las personas. No sabemos lo que se nos avecina, hay que preparar a las personas. Es una preocupación suya, es una preocupación de todos. No sabemos lo que se nos avecina, hay que preparar a las personas que puedan encauzar el futuro para evitar que volvamos a otro Hitler, a otro Lenin o a otro Mussolini. Muy bien, pues con esto les dejo con la palabra a don José Manuel Otero. Buenas tardes, queridos amigos, queridos familiares y personas que hoy, nos acompañáis, nos acompañáis. Muchas gracias, en primer lugar, a María Fernanda de Paz, la directora de las Jornadas, que me ha invitado a venir a pronunciar esta conferencia. Y ya saben ustedes que dicen que no hay profeta en su tierra, pero en todo caso uno lo intenta siempre. Y como es natural, a mí me encanta venir a Vigo y venir en un día que el clima es de Vigo. O sea, es nuestro clima y por consiguiente uno renace, renace en esas condiciones. Bien, venir a Vigo, encontrarme con muchos amigos, con mis familiares y bien con todos ustedes. Y encontrarme, pues además, en este edificio. Porque este edificio fue la sede del CEU de Derecho en Vigo. Y aquí preparé yo los dos primeros años de mi carrera de Derecho. Bien, muchas gracias, María Jesús Ayuso, directora de la Escuela de Magisterio del CEU en Vigo, por sus amables palabras de presentación. Y paso a desarrollar mi ponencia para tratar de aprovechar al máximo los minutos de los que dispongo. En estos tiempos, en los últimos tiempos, muchos miembros de las clases dirigentes estoy buscando el comienzo en los papeles de mi intervención. Bien, decía que en estos tiempos muchos miembros de las clases dirigentes parecen creer que el hombre y la sociedad está en el punto superior de su evolución. Probablemente, o posiblemente, creen que el progreso es algo inexorable y rectilíneo. Esos dirigentes no se percatan, no piensan que Occidente tardó más de mil años en recuperar el nivel de civilización que tenía el Imperio Romano cuando fue invadido por los bárbaros. No se dan cuenta que el antiguo Egipto nunca llegó a recuperar su antiguo esplendor. No se dan cuenta que comenzamos la edad contemporánea y la comenzamos con unos genocidios en Francia que luego fueron seguidos por todo el mundo y también en España en la edad contemporánea. En nuestro civilizadísimo siglo XX hemos tenido las guerras más mortíferas de la historia de la humanidad. Recordamos muchas veces las dos bombas atómicas que se lanzaron pero no recordamos casi nunca los llamados bombardeos convencionales de saturación que plancharon, quemaron y arrasaron las ciudades japonesas y las ciudades alemanas. Pero lo que es peor, mucho peor, no recordamos que en ese civilizadísimo siglo XX se asesinó fuera de los campos de batalla y se asesinó a Mansalva. La sociedad más culta del mundo probablemente que era la sociedad alemana asesinó a seis millones de personas según dicen las sentencias de Nuremberg. Y bien, el comunismo es el libro de Stéphane Courtois asesinó a cien millones de personas en el siglo XX. No podemos pensar que efectivamente la evolución de la sociedad y la evolución del mundo sea rectilínea. Y no es rectilínea porque el mantenimiento del mundo y el mantenimiento de la vida depende de determinados ciclos. El ciclo de la noche, día, invierno, verano, luz, oscuridad, calor, frío, el nacimiento, la muerte, la pleamar, la bajamar, la lluvia, la evaporación, la acción, la reacción. Y siendo el hombre una parte de la naturaleza, ¿cómo no va a estar afectado por los ciclos? Lo afecta el hambre al hartazgo, de la ingesta a la evacuación, de la euforia a la depresión, del ansia al cansancio, del desorden, al orden de la estabilidad a la revolución y cómo no va a ser cíclico el desarrollo de la sociedad si es cíclico el desarrollo del hombre que la integra y es cíclica la evolución de la naturaleza en la que se encuentra. Cuando las gentes llevan mucho tiempo disfrutando de una determinada característica, cuando la psicología social se agota o se aburre con lo que tiene, cuando se pasa al extremo, la humanidad, la gente, todos, el pueblo, siente la necesidad de retornar a las tendencias de los ciclos anteriores. Y ahí tenemos la evolución del materialismo al idealismo, del heroísmo al hedonismo, del egoísmo a la generosidad, de lo racional a lo irracional, del pacifismo al belicismo, de la unidad al pluralismo, del nacionalismo al internacionalismo y a la inversa y así sucesivamente. No es que volvamos a los mismos hechos necesariamente, pero desde luego sí a las mismas tendencias. Con una terminología clásica yo llamo a estas fases, a estos ciclos apolíneos y dionisíacos. Los ciclos apolíneos se caracterizan en lo positivo por la libertad, la igualdad, la democracia, el pragmatismo, la paz, la serenidad y cuando se cae en el extremo sus lados negativos pues son el hedonismo, la indiferencia, el nihilismo, la corrupción. Los ciclos o las etapas dionisíacas en lo positivo tienen la jerarquía, el mérito, los ideales en lo negativo, el belicismo, el autoritarismo, el desprecio de la compasión. Naturalmente todas las fases de la cultura humana todas son buenas porque todas son necesarias para mantener la vida. Lo único que no es bueno es la tendencia al extremo en algunas de las características. agotadas las orgías de sangre de la revolución francesa de las guerras napoleónicas, Europa entró en la segunda mitad del siglo XIX en una fase apolínea caracterizada por el positivismo, el empirismo, el pragmatismo, la democracia en casi todo el mundo, la revolución sexual, la sustitución de la ética por la estética, la proliferación de testimonio de grandes intelectuales que en esos años todos decían que la guerra ya era imposible en el futuro entre naciones civilizadas. Así llegamos a finales del siglo XIX, se abre el XX con una cierta, con un cierto vacío espiritual, se extienden las doctrinas de Nietzsche, las de Marx, se entra en una nueva fase dionisíaca, por consiguiente el irracionalismo, es el tiempo de lo que se llamaba la escritura automática, se propugnan los poderes fuertes y se propugnan por todos, por las izquierdas y por las derechas, todos son partidarios de los poderes fuertes. Ya nos da vergüenza decirlo, pero hay que recordarlo, porque si no, no vivimos en la realidad. Europa, en Europa, solo dos naciones significativas, Suiza y el Reino Unido de la Gran Bretaña, no tuvieron régimen de dictaduras en todo ese tiempo, las demás naciones de Europa, todas vivieron en dictadura. Entramos en esa época en el nacionalismo, en el racismo, en el belicismo, la gente va a las guerras, va con entusiasmo, inicialmente, claro, en cuanto la guerra se mueve, ya no, pero inicialmente va con entusiasmo. Se desprecia la compasión y se dice que es cosa de curas y de mujeres. Se exaltan las virtudes de la virilidad, se condena la homosexualidad, lo mismo por la izquierda que por la derecha, probablemente más por la izquierda. No se acepta en esa fase dionisíaca la igualdad de las mujeres. Tampoco nos da vergüenza decirlo, pero es así. El médico más celebrado en Galicia en el siglo XX fue el doctor Novoa Santos. El doctor Novoa Santos tiene sus libros científicos escribiendo y fundamentando la inferioridad de las mujeres, la necesidad de su sumisión al hombre, la tesis de que la histeria en las mujeres no es una patología, es algo consustancial y Novoa Santos que era del partido galleguista cuando durante la república va a Madrid a votar la ley del voto a las mujeres. Por estas razones vota en contra. Hay que decir que también los catalanistas lo hacían así. Este espíritu dionisíaco llevó la borrachera a las gentes y una borrachera que condujo a la barbarie, a la barbarie que recordamos en torno a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual finalizada la Segunda Guerra Mundial se produce rápidamente una reacción y vuelve una etapa apolínea. Ahí es cuando tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ahí se condena en esta etapa, se condenan los irracionalismos, los jerarquismos, los caudillismos, se condenan los idealismos sustituidos por el deseo del llamado bienestar. Si en la fase anterior nadie creía en la democracia, la ONU hace en 1948 una encuesta universal y todos los estados, todos, 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 dicen que son demócratas, todos, hasta la Unión Soviética. Stalin inventa el concepto de la democracia popular para definir las dictaduras comunistas del este de Europa. Todos son demócratas. Bien, en esta época apolínea, que es la que estamos viviendo, como ustedes conocen, del nacionalismo, pasamos al intervencionismo, de la homofobia del periodo anterior, pasamos a la indiferencia de género, etc. Esta etapa nuestra que estamos viviendo, he querido destacar la anterior porque es una reacción contra la anterior y, como es natural, en toda etapa reactiva, tiende al extremo contrario. Y, en mi opinión, no voy a detenerme en ello porque no es el tema de esta conferencia, pero, en mi opinión, sí hemos llegado a algunos puntos extremos, lo cual a mí me ha permitido en un libro que escribí en el año 2007 sostener que ya hemos empezado a recorrer el camino hacia una nueva fase dionisíaca y esto es importante en relación con el tema de la conferencia de hoy. Había, había, pues una, aparecieron unos partidos políticos difíciles de clasificar. Se les llamó populistas porque son partidos políticos que descansan sobre el sentimiento, partidos políticos que proponen medidas poco racionalizadas, medidas poco serenas. Es la tesis de los partidos, la realidad de los partidos políticos de la primera mitad del siglo XX. No pensemos, aunque casi todos lo pensamos, que estos partidos políticos son propios de los márgenes de la derecha y de la izquierda. No. Las últimas elecciones presidenciales en Francia se debatió la lucha final de la segunda vuelta entre la líder de un partido conocido como populista, la señora Le Pen, y el señor Macron. ¿Y quién es el señor Macron? El señor Macron es un señor que montó un partido de contenido indefinido, de naturaleza caudillista y que además después de ganar las elecciones nos puso en Netflix, yo lo he visto, un documental sobre su campaña electoral. Ahí se ve cómo todas las noches cambiaban el mensaje y la imagen. España, ya sabemos, pues no participamos en la Segunda Guerra Mundial y ella fue la razón por la cual la dictadura en España pues duró mucho más que en los demás países de Europa y por consiguiente estos llamados partidos populistas tardaron más en aparecer pero obviamente aparecieron. Y yo les voy a pedir a ustedes que no interpreten las palabras que voy a decir a continuación ni como una crítica ni como un elogio. Son simplemente la descripción de algo que yo veo y tal como a mí me parece que ocurre. Las últimas elecciones gallegas yo me las estaba en Bayona yo las las viví en Bayona y me dediqué a ver los carteles bueno incluso los fotografié en mi teléfono. Esos carteles pues los carteles del partido ganador son una gran fotografía del líder y las siguientes palabras feijó 20 Galicia 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 y luego tenías que escudriñar el cartel y ver al pie a la derecha como si fuera un copyright allí unas letritas que dicen PP es una campaña de estilo plebiscitario o de naturaleza o tipicidad plebiscitaria y al pueblo gallego no le repugnó el pueblo gallego le dio una cuarta mayoría absoluta al líder feijó pero no es esto lo importante lo importante de la evolución que quiero destacar lo importante está en el terreno de la libertad mi conferencia creo que la hemos titulado compromiso con la libertad ¿qué pasa con la libertad? con la libertad vemos que también estamos volviendo estamos volviendo a lo dionisiaco Francia como conocemos la republique su lema es libertad e igualdad fraternal la libertad en primer lugar la libertad en 1990 Francia promulga una ley y esa ley establece penas de prisión y de multa para quienes osen negar el holocausto o para quienes osen cuestionar el holocausto en 1995 un intelectual francés que no cuenta en absoluto con mis simpatías y no voy a decir por qué Roger Garodí escribe un libro y en ese libro pues razona yo me lo he leído en ese libro razona por qué él no está de acuerdo con los datos del holocausto que se han consagrado lo explica y da sus fundamentos etc fue encausado y fue condenado a prisión y a multa recurrió al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que es la gran institución de la etapa apolínea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos el 24 de junio día de San Juan del año 2003 dictó una sentencia diciendo que naturalmente que a la cárcel que hace muy bien el Estado francés en meterlo en la cárcel no se puede lícitamente discrepar del contenido de las sentencias de Nuremberg pocos días después yo cenaba en Madrid con un amigo mío que era miembro del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y le hace la sentencia le dije querido amigo estáis volviendo a los delitos de opinión habríais vuelto a juzgar a Galileo y él me dijo pero es que tú no crees en el holocausto pues sí yo creo en el holocausto pero yo no puedo pedir que se meta en prisión a quien no tenga las mismas convicciones que yo la Francia liberal la de la libertad en el año 2006 repite la jugada dicta una nueva ley para meter en la cárcel a aquellas personas que nieguen o cuestionen el el genocidio de los armenios entre 1915 y 1920 probablemente ustedes conocen como yo que los sucesivos gobiernos turcos siempre negaron que fuera un genocidio porque decían que no tuvieron intención de eliminar a un pueblo que simplemente fue la barbarie propia de una guerra el apasionamiento de una guerra etcétera yo creo que sí que fue genocidio pero si yo tuviera la opinión del gobierno turco al pasar los Pirineos tendría el cuidado de cerrar la boca porque si no me voy a la cárcel y casi todos los demás países europeos hicieron leyes parecidas hicieron leyes parecidas estamos volviendo a los tiempos dionisíacos incluida España el llamado código penal de la democracia de 1995 en los últimos meses del gobierno de Felipe González estableció un artículo 607 con el delito de negacionismo el delito de negacionismo obviamente establecido en el código penal se quiso aplicar se quiso aplicar a unos libreros de Barcelona y tal bueno el asunto llegó al tribunal constitucional y el tribunal constitucional en este caso opinó lo mismo que opino yo no se pueden establecer delitos de opinión ya no estamos en la edad media y aquello quedó anulado pero íbamos también España por ese camino en estos tiempos tuvimos el asunto el el afer Butiglioni Butiglioni era un profesor o es quizás de jubilado ya de filosofía en Italia fue ministro de justicia era conocido como miembro de una organización católica que no voy a citar cuál fue propuesto para comisario europeo y tuvo que pasar el examen en el parlamento europeo y en ese examen se le atacó pues por su catolicismo y concretamente le preguntaron por los temas de del sexo etcétera y entonces él dijo que personalmente yo creo que la homosexualidad podría ser pecado podría ser lo dijo muy discretamente maybe dijo podría ser acabada la sesión se le exigió que hiciera una declaración retirando sus palabras del parlamento y él nos dijo en Madrid a algunas personas que hablamos con él nos dijo que habló con su mujer y que dijo yo no retiro me quedo sin ser comisario europeo y que se lo queden para ellos bueno en tiempos de la transición que era un tiempo apolíneo plenamente apolíneo hicimos un acuerdo a mi juicio emocionante de reconciliación entre los combatientes de la guerra civil en los distintos bandos y sus descendientes no fue un pacto de olvido como se ha dicho no fue un pacto de olvido fue un pacto de no utilizar políticamente la guerra civil y lo cumplimos lo cumplimos todos yo también no les voy a cansar con ejemplos pero yo también lo cumplí pero comienza el siglo XXI y ya volvemos a las andadas se dicta la ley de la memoria histórica y se acaba con la reconciliación se fomenta la publicidad de las violencias que un bando tuvo contra el otro bando pero no las del otro bando contra uno se exaltan las virtudes de un bando y se prohíbe hablar de los aspectos positivos que haya tenido o pueda tener el otro bando naturalmente con ello se han reavivado las brasas de la guerra civil que teníamos medio pagadas bien no les voy a contar que yo en mi familia he sufrido las consecuencias de eso pero en fin no les voy a hacer perder el tiempo con eso probablemente esa es la causa de la crispación política que hoy estamos viviendo yo dejé el parlamento en el año 1993 cuando ahora veo en los telediarios en los noticiarios la vida parlamentaria yo no lo reconozco Dios quiera que no demos el paso siguiente a la violencia verbal bueno con lo cual estamos ya en condiciones con esta exposición que acabo de hacer estamos en condiciones de entrar en la parte central o en el objeto central de mi conferencia para el cristiano no hay duda de que tanto la ley divina como la ley natural proceden del Dios creador directa o indirectamente pero el cristiano y todos los ciudadanos sabemos que la naturaleza está concebida organizada de tal manera que el ser humano puede cumplir la ley divina la ley natural o puede incumplirla la explicación que nos da la teología creo es que Dios ha concebido al hombre elevándolo al nivel del mérito y de la responsabilidad y que por eso le permite incumplir incluso los mandatos de Dios y sería esquizofrénico sencillamente pensar que el hombre tiene libertad ante Dios y que no puede tener libertad ante la vida política ante el Estado pero el cristianismo no es sólo una religión individual o intimista el cristianismo se dirige a todos los hombres se dirige a la sociedad se dirige al mundo en el padre nuestro decimos aquello de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y de ahí deriva lo que llamamos el compromiso temporal del cristiano naturalmente respetando la libertad y la dignidad de todos los demás ese compromiso temporal se extiende a muchas cosas a muchos ámbitos tiene muchos objetivos pero según la fase del ciclo que estemos viviendo la fase de la cultura la apolínea o la dionisíaca debe tener un punto en el que poner un especial énfasis sabemos que la democracia es una técnica de gobierno y que como tal técnica de gobierno no está en el evangelio sin embargo muchos cristianos durante el tiempo de vida del general Franco pues reclamábamos la democracia porque era lo más apropiado para cumplir con un principio cristiano que es el de la dignidad de la persona humana como del hombre como hijo de Dios yo recuerdo haber venido a Galicia a pronunciar un pregón de Semana Santa y en algunas librerías todavía está mi conferencia que se titulaba el dinamismo democrático radical exigencia de una conciencia cristiana pero la democracia no es un régimen perfecto la democracia tiene muchas imperfecciones Churchill siguiendo a Locke decía que la democracia no es el mejor sistema dice la democracia es el menos malo de los sistemas hay muchos elementos o factores que distorsionan la democracia tenemos los partidos políticos que son necesarios para la democracia pero los partidos políticos distorsionan la democracia la democracia se distorsiona con el dinero se distorsiona con la corrupción pero hay otros elementos que no distorsionan la democracia sino que la hacen ficticia la democracia es ficticia si no se respeta efectivamente la libertad de pensamiento de expresión y de información y hay que decir que es perfectamente posible tener un sistema democrático y no tener el respeto a la libertad el líder de un partido hoy gobernante hablándole a sus compañeros comunistas les dijo un día y salió en los medios la dictadura del proletariado no está de moda no debemos hablar de dictadura del proletariado la democracia está de moda hablemos de democracia es la misma razón por la cual Stalin después de la segunda guerra mundial habló de democracia para definir a sus dictaduras comunistas comunistas por supuesto que esas dictaduras comunistas tenían elecciones periódicas tenían partidos políticos y tenían prensa lo tenían todo menos libertad ese es el caso de Venezuela esa es la razón por la cual la revolución francesa hablaba de la dictadura democrática esa es la razón por la cual la segunda república española hazaña y personas a su izquierda hablaban y está en sus libros hablaban de la dictadura republicana no podemos caer en la ingenuidad de considerar que si no nos meten en la cárcel es que hay libertad Alexis de Tocqueville en su libro la democracia en América ella dijo que la la opinión pública en las democracias puede ser tan opresora o más que las cárceles de las dictaduras y lo mismo lo dijeron Max Weber y lo mismo lo dijo Carl Smith etcétera yo tuve un amigo cirujano muy culto que era miembro del partido comunista en la clandestinidad que solía regalarme libros de los suyos uno de los libros que me regaló de la segunda mitad del siglo XIX era de Maurice Jolie diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu y en ese libro en esa obra Maquiavelo se dedica a convencer a tratar de convencer a Montesquieu de que en una democracia pueda haber un gobierno tiránico la tiranía es compatible con la democracia el otro se lo niega y bien y pasan revista distintos aspectos de la vida política solo me voy a detener un momento brevísimo en los medios de comunicación el tirano dice ah en los medios de comunicación yo le doy libertad total a los periodistas lo que pasa es que yo me muevo con las empresas de comunicación a estas las someto a medidas políticas administrativas financieras las autorizaciones las subvenciones la exhibición de los medios propios y el ocultamiento de los pactos que tengo con los medios independientes en España al día de hoy hay grupos políticos espacios políticos nada despreciables que atacan duramente la transición que atacan duramente la reconciliación que atacan duramente la constitución tengamos en cuenta que la constitución es la norma suprema que tenemos en el país que de Texas abajo prescindo de la dimensión sobrenatural de Texas abajo es lo más sagrado que tenemos bien pues se ataca la constitución impunemente y día sí día no y sin embargo paradójicamente hay determinados pactos a lo que algunos partidos han llegado en los últimos 10-15 años que naturalmente son acuerdos de categoría muy inferior a la constitución muy inferior y sobre eso se nos dice que no podemos hablar que no debemos hablar yo he escuchado desde los instancias políticas decir esta frase no podemos reabrir temas debates que ya están cerrados nos dicen se extiende un manto de silencio luego voy a decir brevemente si el tiempo me lo permite que espero que sí alguno de estos asuntos o materias se extiende un mapa de un manto de silencio sobre ello si violamos ese manto de silencio nadie nos lleva a la cárcel no nos llevan a la cárcel simplemente nos lanzan una catarata de descalificaciones que perjudican nuestra vida social y nuestra vida profesional y al mismo tiempo se mantienen campañas de propaganda sobre lo positivo de esos acuerdos tengamos presente que al día de hoy en los estados democráticos existen medios de comunicación pública los medios de comunicación pública defienden a los gobiernos como es natural y en el mejor de los casos no defienden a los gobiernos sino a los grupos mayoritarios dominantes existen medios de comunicación privados que son libres pero que viven de la publicidad y los poderes públicos tienen capacidad para favorecer bloques de publicidad o para no favorecerlos en una determinada dirección esa publicidad condiciona la cuenta de resultados de las empresas periodísticas que es lo más sensible que puede tener un periódico en este momento todavía las gentes cuando vamos a votar en las elecciones nuestra fuente fundamental de información son las televisiones pero las televisiones queridos amigos aquí presentes ni ustedes ni yo podemos montar una televisión las televisiones son concesiones del poder y son concesiones que naturalmente se dan a personas que sintonizan con el poder todos los medios de comunicación todos presumen de pluralismo todos exhiben y es verdad exhiben colaboraciones de personas vinculadas a distintos partidos nos callan los puntos que ellos silencian yo escuché en una televisión pública importante lo siguiente el director del programa se dirige a un tertuliano y le dice oye ¿qué has dicho? espero que no hayas querido decir algo que no encaja en la línea de esta cadena y el tertuliano inmediatamente asustado dice naturalmente naturalmente comenzando el siglo XXI estallaron o explotaron las redes sociales y ahí creímos todo que se abría un campo de libertad inmenso bien ya nos hemos ido desengañando hay personas a las que le han cerrado su cuenta en esas redes hay personas a las que le eliminan los mensajes o parte de los mensajes que mandan a veces se eliminan mediante mecanismos de simples algoritmos lo cierto es que esas eliminaciones son incontrolables no se ha establecido ninguna ley de censura que yo sepa en occidente pero la censura de facto va existiendo les recuerdo lo de la sentencia del tribunal constitucional del año 2007 no pueden existir delitos de opinión no puede existir el delito de negacionismo eso no puede ser considerado ilegal eso dijo el tribunal constitucional 2007 el 25 de junio del año 2020 antes de ayer el congreso de los diputados aprobó por 300 votos a favor y 50 en contra una proposición no de ley donde el congreso le dice al gobierno que debe combatir el negacionismo o sea no es ilegal no puede ser pero usted tiene que combatirlo tenemos efectivamente un problema con la libertad y tenemos que defender la libertad el tengo que seleccionar de esos temas que hoy donde hoy se producen esas actuaciones como ustedes conocen sin duda la constitución española en materia sexual nos lo permite todo podemos ser y defender hetero podemos ser y defender homo o trans o bi lo que queramos podemos defender la indiferencia de género pero también podemos defender que el género está vinculado al sexo con el cual naces lo podemos defender todo sin embargo los poderes públicos nos están conduciendo a la indiferencia de género en 10 comunidades autónomas se aprobaron leyes LGTBI casi todas las leyes se aprobaron al mismo tiempo casi todas con el mismo contenido casi todas por unanimidad en esas leyes se dice que hay que educar en los colegios a los niños en las escuelas de maestros en las escuelas de padres en las empresas en los medios de comunicación en el deporte y en el turismo hay que educarlos en y voy a decir palabras textuales hay que educarlos hay que promover la visibilización la difusión y la normalización de todos los modelos distintos de sexualidad y de todos los modelos distintos de familia es decir hay que convencer a la gente de que de que todo es igual de que da lo mismo que más da la indiferencia esto le llaman la indiferencia de género se basan estas leyes que ahora quieren ser completadas por el gobierno para toda la nación se basan estas leyes en el principio constitucional de igualdad lo dice por ejemplo expresamente el preámbulo de la ley gallega lo que no se dan cuenta los que la redactaron es que el principio constitucional de igualdad el artículo 14 lo que establece es la igualdad entre personas o sea efectivamente el homosexual tiene exactamente los mismos derechos que el heterosexual claro que sí pero no establece la igualdad de las cosas que hacen las personas no es exactamente lo mismo yo he dicho ya alguna vez y ahora lo repito que en nuestras sociedades como todos conocemos hay personas que se alimentan con una dieta equilibrada y sana y hay otras personas que se alimentan pues a base de grasas hasta que se mueren esas personas unos y otros tienen los mismos derechos tienen los mismos derechos pero lo que hacen no es lo mismo y a los gobiernos no se les ocurre decir que hay que ir a los colegios de los niños y a las televisiones para las gentes mayores a decirles que qué más da que es indiferente que coman con grasas como les dé la gana que eso no es importante con esta normativa pues por lo menos yo ya sé que muchas veces o no se aplica o no puede aplicarse algunas veces también los tribunales se han opuesto pero pues por lo menos en el ámbito geográfico en el que yo vivo he observado que se ha hecho se ha abierto afortunadamente luego se cerró la causa criminal a un obispo por decir que esas leyes no encajan con la antropología cristiana se ha abierto un expediente disciplinario a un profesional porque a petición de un joven le trataba de ayudar para volver a ser de homosexual a heterosexual a heterosexual han salido políticos a los que yo he escuchado diciendo quienes no crean estas leyes es que incurren en delito de odio si fuera un delito de odio los delitos de odio todos los políticos tenían o teníamos o tienen que estar en la cárcel porque yo no conozco gentes que ataquen más a sus rivales que es los políticos que es un político a un recuerdo que se dio en todas las televisiones el grito de un líder político en Cataluña en un congreso de su partido que dijo por Dios Pedro líbranos de Rajoy bueno en la etapa dionisíaca anterior los nazis y los comunistas trataban de crear el hombre nuevo a la fuerza en este momento los poderes públicos con todos sus inmensos medios y sus facultades coercitivas también están tratando unos más y otros menos pero en fin la dinámica es esa de ir creando también un hombre nuevo en una de las opciones constitucionales y tratando de impedir que tengan vigor las demás en en el relato de la Biblia en el Génesis dice que Dios después de crear el mundo y de ver que estaba bien pues le encomendó al hombre el cuidado de la tierra cuidarla y labrarla lo cual significa que el cristiano más que nadie tiene que preocuparse de que el aire esté limpio de que las aguas estén limpias de que la tierra esté limpia por supuesto pero últimamente los poderes públicos de todo no estoy hablando de España estoy hablando en general los poderes públicos se han embarcado en una gran cruzada que tiene se basa en tres afirmaciones primera afirmación que la atmósfera se está calentando en el último siglo dicen que dos grados en cien años segunda afirmación de que a diferencia de los demás cambios climáticos de los miles de cambios climáticos que la tierra ha tenido desde que existe este cambio climático por primera vez es producto del ser humano y tercera afirmación que por el camino que vamos a corto plazo el planeta se va a hacer inhabitable bueno se apoyan en el consenso de una supuesta comunidad internacional y eso se repite y para los fines de esta cruzada se obtienen ingentes recursos económicos de los derechos de CO2 de las empresas solo de las empresas europeas las de otros países no y grandes incrementos en las tarifas o en los precios de la energía esos ingentes medios como es natural y es lógico y hay que comprenderlo se dedican a la misma cruzada y a la imagen de la misma cruzada es natural yo personalmente no tengo los suficientes conocimientos de geología de cosmología de climatología y por consiguiente yo no estoy no puedo estar de acuerdo con la cruzada ni tampoco puedo negarla no soy negacionista simplemente pues soy escéptico tengo escritas mis reflexiones de duda pero no se las voy a trasladar a ustedes porque ese no es ese no es mi objetivo en esta conferencia lo único que digo es que aparte de que puede ser que estemos dilapidando recursos que sean necesarios para otras cosas pero que se prohíbe la discrepancia diciembre del año 2019 la convención del clima la reunión de todos los gobiernos del mundo sobre esta materia tocó en Madrid y bueno todos ustedes habrán visto como yo en todos los medios de comunicación un presidente del gobierno que salió a decir que quienes no crean en el cambio climático son y dijo así así son unos estúpidos y unos fanáticos lo dijo así y punto no dio ni una razón ni una explicación nada absolutamente yo creo que los seres humanos los ciudadanos del mundo necesitamos que en los parlamentos y que en los medios de comunicación podamos escuchar a los que están a favor de una tesis y a los que están a favor de otras científicos de uno y otro lado cosa que no se produce en una reunión social aquí en Galicia hace dos o tres veranos estaban presentes como cuatro o cinco personas que eran políticos o eran políticas y una de esas personas era además una alta autoridad del estado se comenzó hablando de la violencia de género y yo me apresuré a decir que yo me uno a la cruzada contra esa contra esa barbarie pero añadí que me parecía que debíamos reflexionar un poquito más porque yo observo que probablemente el 90 o el 95 por cien de los hombres tenemos más fuerza física que nuestras parejas y por consiguiente el maltrato físico probablemente es más propio de los hombres que de las mujeres pero que no conocía qué ocurre con la fuerza psicológica y no conozco estudios científicos sobre esa materia lo cual tiene trascendencia porque claro el maltrato psicológico puede provocar el maltrato físico y porque además la ley de violencia de género no sólo regula la muerte y el asesinato sino también las lesiones las amenazas y las coacciones no quiero disminuir nada nada en absoluto de la gravedad de los crímenes masculinos contra sus mujeres nada pero decir que si repasamos nuestros conocimientos históricos sabemos que existió Catalina de Médicis y Margot de Valois y que las dos en tres meses promovieron la muerte de tantas personas como las que fueron víctimas de la Inquisición española en los 300 años que existió la Inquisición española y todos vemos en las televisiones pues una señora por cierto muy lucida y muy guapa que no sé si previamente sufrió maltrato de su pareja pero que se dedica a coaccionar y a amenazar a una de sus parejas y bueno y más cosas dije también que según la prensa la prensa gallega de unos días antes nos decía que en el primer semestre de aquel año el 30% de los hombres que habían matado a sus mujeres a continuación se habían suicidado que también merecía una reflexión a ver significa algo sí o no y entonces la persona que era alta autoridad del estado dijo José Manuel es que si hacemos esa reflexión no conseguimos lo que pretendemos creo que estoy repitiendo si no literalmente casi literalmente lo que dijo yo me callé porque en una reunión social tenía que hacerlo pero necesitamos que bien en los parlamentos bien en la prensa bien en en distintas reuniones podamos debatir qué es lo que pretendemos pretendemos todos lo mismo necesitamos incrementar las penas de los varones que son condenados por violencia de género que a lo mejor sí pero necesitamos revisar a ver si son justas o qué hay que hacer para que sean justas las medidas que automáticamente o casi automáticamente se adoptan cuando alguien denuncia violencia de género bueno eso creo yo que es lo que necesitamos pero cuando he visto que alguien ha querido proponerlo sí gracias me está diciendo que tengo que acabar y acabo cuando alguien tal se le acusa rápidamente de machista y se le cierra la boca bueno prescindo de hablar de otros temas como estos que merecen consideración y concluyo entonces diciéndoles a ustedes simplemente que debemos buscar la verdad el evangelio dice la verdad os hará libres y que eso es un imperativo no sólo religioso yo creo que es un imperativo humano y que más allá de consideraciones filosóficas sobre la naturaleza la ontología de las cosas el mito de la caverna el fenómeno el noumeno todo eso la verdad en definitiva es la realidad y la realidad es la base de nuestra vida y de nuestro progreso y creo que tenemos que denunciar todos los intentos que se hagan para restringir nuestra libertad individual o colectiva para buscar la verdad porque si no los denunciamos estaremos siguiendo el mismo camino de la primera mitad del siglo XX y podemos llegar a extremos de los cuales no queremos recordarnos muchas gracias por su atención y perdónenme si me he extendido está bien aplausos